¿Qué es el punto de vista del auditorio que tendremos en el día de hoy? Desde el punto de vista del auditorio que tendremos en el día de hoy, creo que habría que hacer hincapié especialmente en la importancia del entrenamiento, del entrenamiento de calidad y del entrenamiento bien controlado como herramienta para progresar en condiciones de seguridad. Y luego desde el punto de vista propiamente médico, desde el punto de vista de la salud, pues las bases son, en primer lugar, evitar riesgos y eso siempre presupone hacer un buen screening de salud basado en el área cardiovascular y después tener en cuenta el perfil de las lesiones que se producen en cada deporte porque eso es lo que más limitaciones produce al deportista en su formación como deportista. Indudablemente es uno de los objetivos que tenemos todos, la salud de los deportistas y los clubes también. Son sus, como digamos, susceptivos, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando nos exigen, nos exigen directamente que mejoremos un poquito el servidio que tenemos. Por eso hemos hecho los campos que hemos hecho últimamente. Las lesiones más frecuentes que hemos tenido de forma muy exponenciales son las lesiones de rodilla. Así como se puede pensar que, como es un deporte en el que se afecta la extremidad inferior y se puede mirar que son las de tobillo, veremos en la presentación que prácticamente la mayoría son de rodilla. Pues bueno, barriendo un poco para casa en el terreno de los traumatólogos y teniendo en cuenta que es a lo que más nos dedicamos, pues diría que las inestabilidades multiligamentarias de rodilla, cuando hay una lesión que afecta a más de una de las estructuras, no solo el cruzado. Esta es la primera jornada que se celebra en este ámbito. Creo que esta es una experiencia importante. Es la primera, pero hemos visto el interés que ha producido entre los asistentes y esperemos que los clubes tengan la conciencia suficiente como para poder plantearlo de manera continua y que los expertos, los doctores, bueno, pues nos den la praxis adecuada para que todo se desarrolle con absoluta normalidad y evite lesiones, que es lo más importante. Es necesario compartir con todos los agentes del deporte y del fútbol en particular, con entrenadores, con responsables, con directivos, con médicos, los problemas porque las lesiones, lo comentábamos antes, no es un problema de los médicos. Las lesiones y los problemas que se generan en el deporte son problemas de todos y solo cuando se abordan desde todos los puntos de vista es cuando podemos estar un poco más cerca de la solución.